El pollo y la ensalada forman un matrimonio de conveniencia en el que los dos salen beneficiados. La ensalada se convierte casi en un plato único y el pollo coge un aire así como más fresco y veraniego. Hoy te traemos dos ensaladas de pollo perfectas para esta época del año. Una con espinacas frescas y aguacate y otra con patatas, pimientos y aceitunas negras. Triunfo garantizado para tus picnics, cenas al aire libre y todas esas gilipolleces que hacéis en verano. La base de esta ensalada es la patata cocida. ¿Cómo se cuece patata? Pues ya lo he contado 357.000 tropecientas 28 veces, pero lo voy a contar otra vez. En el microondas la cortas en trocitos. La pones en un recipiente con un poquito de agua en la base. Sal. Unas hiervecillas siempre ayudan. Romero, tomillo, hierbabuena, eneldo, lo que tengas. Ocho minutos en el microondas tapado y las tienes listas. ¿Que se te ha roto el microondas o eres un hippie que crees que da cáncer? Las pones a cocer en agua hirviendo hasta que estén tiernas. Mientras las patatas se cuecen, corta la cebolla a pluma. Ponla en un cuenco, añade azúcar y cubre con vinagre y agua. Remueve y deja reposar. Pon en otro bol sal y pimienta negra recién molida, mostaza de dillón y la ralladura y el zumo de medio limón. Mezcla bien y añade el aceite de oliva poco a poco sin parar de remover. Junta las patatas cocidas templadas o frías con el pollo, aceitunas negras, la cebolla escurrida y pimientos asados troceados. Alínea con la vinagreta de mostaza y termina con un poco de perejil fresco picado. Esta receta es de otra diva de la cocina, como yo, pero en Inglaterra, Nigella Lawson, una mujer que goza y se relame con todo lo que prepara y se come después. Mezcla en un bol el pollo desmenuzado, las espinacas baby, la parte verde de la cebolleta cortada en juliana y el cilantro picado. Para darle un poquito de color yo le voy a poner unos tomates cherry. Prepara la vinagreta mezclando sal, ralladura y zumo de lima, pimienta y aceite de oliva. Añádela a la ensalada y mezcla bien. Sirve con un poco de aguacate. Mejor que mi OnlyFans. Hola, soy el pollo industrial de Macrogranja que sale siempre en los vídeos del comidista y quiero deciros que si no os suscribís al canal, os monto un pollo. Jo, si es que hasta mis chistes son de peor calidad. Chau. 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 Chau.